Porque de tal manera nos amó y dio su vida por mí Y me hicieres feliz desde que dejaba Estás tu primer amor, tu primer amor Solo caminas por el mundo sin dirección Un vacío hay en tu alma y no lo puedes negar Si pudieras otra vez buscar el perdón Y el verdadero amor que viene, que viene de Dios Hoy tu vida estaría llena de la paz de Dios Porque una vida con Dios no le falta nada Dime si tú has podido encontrar el verdadero amor En el mundo hoy vive sin ser feliz Y no lo puedes negar Dime si tú eres feliz Si pasa en tu alma y en tu corazón Acaso podrás engañar a mi Dios Sí, Señor Sí, Señor Dime si tú has podido encontrar el verdadero amor En el mundo hoy Nunca podrás olvidar Que Dios es tu primer amor Nunca podrás olvidar Nunca podrás olvidar Nunca podrás olvidar Que Dios es tu primer amor Tu, tu primer amor Tu, tu primer amor Tu, tu primer amor Tudor Tú, kid Número Un Cuenta Neques